¡Muy buenas en YouTube! ¿Nos han dejado al descubierto? Sí. A cambio de que Abu Abdalá renuncie a su derecho al trono, cederá la corona por el bien de la Orden, dirigido por... Su madre. Kavija es la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está ahora? Ha huido al palacio. Si nos damos prisa, podremos ayudar a Alamut. Dame la pluma, maestra. Kavija tendrá su justo merecido. Y yo seré quien lo reparta. ¡Ojo! Arrochar, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida. La última vez que entraste en un palacio, desataste el gaos. Y estoy siendo amable. ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho... ¿Qué has ganado? Confianza, ¿no? ¿El derecho a matar? ¡Ojo! Eso no es lo que... ¡Mijal! Lo recibimos todos. ¿O es que tu ego necesita ese honor? No es ego. Es responsabilidad. Juré que dejaría atrás mi vida para caminar entre las sombras y servir a la luz. Y esa es mi intención. Kavija es más peligrosa que sus secuaces. Sé rápido y acaba con esto. No titubes ni un instante. ¿Cómo hablar con las piedras? ¿Quién es ella para decirte cuándo atacar a Kavija o no? Es mi maestra y mi mentora. Sin ella solo sería un cadáver más en las calles de Ambar. ¿Ahora te dedicas a espiarme? Siempre. Así que... Vas a tragarte tus preguntas, atacarás a sus enemigos y obedecerás. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que huiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. He hecho uno de termines. Es decir, primero Kavija. Todos muertos o desaparecidos. Todos los rastros de sangre llevan hasta ti. Al-Bahamut. La última máscara por quitar. Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes. Liberaste a Al-Ghul. Y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con Al-Ahmut. ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada? No importa. Te veré en el palacio. Y rebanaré la cabeza de la serpiente. Asesinar Kavija. El líder de la orden de los antiguos Kavija ha huido de sus aposentos en el Harén y se ha escondido en el palacio del Califa. Teniendo en cuenta lo que ocurrió al último regente, seguramente sea un lugar muy protegido. Aún así, puede que Kavija le haya confiado sus secretos a algunas personas ahí dentro. Busca la forma de infiltrarte. Pam, pam. ¿Vale? Pues vamos a ver si conseguimos entrar. De la manera más clean posible. Logro. Al servicio de la luz. 10 puntos de logro. Consigue el máximo rango de los ocultos. Y el desafío. Rango alcanzado, maestro. Enkidu. Dame tu mirada, Enkidu. Dame pista. Hay revuelta ahí delante. Para los que pueda, desde el palacio no dispare ni nada todavía, ¿no? Ahí está. Antes lo digo, antes me pasa. Vale, hay un tirador. Es mejor no ir a orden. Vamos a ver a estos. Parece que Ali ha decidido atacar el palacio. Sus rebeldes podrían distraer a los guardias. Tú, oculto. ¿Crees que puedes ayudarnos a atravesar las puertas? Están atrancadas por dentro. Os veo preparados para la lucha, hermanos. Veré qué puedo hacer. Vale. Hay pinchos. Va a ir a entrar. Ya pasa hasta adentro porque hemos hecho la... Esto es lo que recuerdo por donde dice. Tanto camino. A ver, esto no es un pinchos, son... No va a poder. Tanta vuelta, tío. Observemos el panorama. Nailo, ¿no está esto, tío? No creo que hay que pasearme tanto para entrar. Y regresamos por aquí. Con la parte del harem. Tengo una entrada. Hay un paso subterráneo ahí, pero eso no sé si es para recoger unas gallitas. ¿Sabes? A ver, esto. Vale, sí, es verdad. La grieta está. El nido de la serpiente. Debo ser sigiloso y darme prisa. Cabija estará alerta. Hostia, hostia, cuidado. Vale, esos tres. Vamos. 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 ¿Uno más? ¿No? Oye. Hay otro allí al fondo, mierda. Vaya que me lo ha dicho la Roshan, ¿eh? Vale. 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 Este no sé dónde me ha visto, la verdad. Pero bueno. Vamos a ayudarlos un poco, porque tampoco son muchos. He visto a alguien. Se me ha dado a un rato. Tengo tres puntos. Hay cinco pavos, ¿eh? Ah, qué lujo. Bomba de humo. Rampa. Venga, chicos. Corta bloqueada. Pura ventaneta. Se ha caído. Revivir. Ir buscando, ir buscando, ir buscando. Ir buscando gente. Por aquí yo creo que podemos trocar, ¿no? Por el marco de la venta. Dios, que no escala nada. Esto en el Assassin's Creed 2, el tío se enganchaba y el encioso se estudia por todos los lados. Así no es el que menos escala, tío. Vale. Este. Ojo, que solo me queda una fusión. Vale, hay dos, tres. Está el músico. Ok. Ya tengo. ¿Qué vaina? ¿Dónde está? ¿Torberta de avena? Está pasando. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Has salido esto? ¿Torberta. Yo le voy a matar. ¡Vamos! ¡Vale! Un toque estoy. Lo he hecho muy mal. me he hecho patada él esperaba que el cacharro ese durara más el polvo es eso vamos a buscar algo si descansando pero descansando voy a irme afuera y comprar algo al momento oye no la encuentres paz yo creo que estos tíos han dejado soldados por todos lados mira hay uno de aquí al fuera de comprar es que me he metido muy a saco ¿dónde estás? venga aquí háblame me alegro de verte veamos que tienes por aquí esto es lo que tengo nunca se sale de casa sin esto muy bien muy bien señor ¿nada más? no me olvido ahora debo marcharme cuídate Sajir voy a ver una cosa es que se me ha quedado colgado y quiero prevenir ¿sabes? porque era una escena que no tenía nada que ver iba corriendo tranquilamente pero tranquilamente no haber estado en la base pero mira fallando el servicio de línea de línea de ubi después saliendo no se me haya bugueado de alguna manera la misión vamos a hacer site esta gente que quieren entrar por aquí tiene que haber soldados porque no hemos ido mira, mira, mira no hemos ido para nada ha pilado por ahí todo a subir ¿qué me está viendo? este es fuerte mucha peña tío espératela 6 tío hostia la vasija como renta la vasija para abajo uff hay otro a la izquierda creo que estaba haciendo la roja no, no está y otro ahí no está no está no está la espalda de gratis ah no, la espalda joder que mal veo la espalda se puede entrar ¿qué haces? vamos necesito tu ayuda amiga o sea que dispara por aquí aquí ya están bien son un poquito cortitos se van a la puerta se van a la puerta mucha gente aquí la espalda la espalda la espalda la espalda Tiene una entrada, ¿eh? A ver si viene Está cagada, tío No ha visto nada No ha visto nada, tío No ha visto nada, tío Mira más que no ha tocado el cuerno No ha visto nada, tío 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 Vamos a limpiar todos los de arriba No ha visto nada, tío Me dejan que salte Y ahora vamos a traer los rojos Al soldado, te bien, te bien Convergirse, ¿qué dices, tío? Los rebeldes de Ali están en la puerta Por fin Ahora voy a buscar a cabeza Y a salvar a la noche Vamos Venga chicos La llave Toma de un ¿Qué está pasando? Dios los mata Te sacaré la sangre La de mierda de mercenarios Es el carro ahí Levanta Levanta Gracias Ya va Ya vi que la tenía Mujer No estás aquí Ya te encontraré Y envuelto al mismo sitio Me pierdo Las puertas se abren por el otro lado Esto ni se abre Poste Poste ... ... ... ... ... ... Nos hemos ido fuera ¿Me está chivando algo aquí? Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada Allá va Para arriba Aquí no hay nada No estás aquí Aquí hay un tío Deja la puerta, no la abras Joder, tío Un manujo de llaves ¿Podrás romper alguna cosa desde aquí? No, pero esto no Está incomodando la misión ¿Te ha costado cuatro cuchillos? Ya supongo que lo recupera, ¿no? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Fuera Me tropaba bien Con lo bien que iba todo Parece que necesito una llave ¿Ese? ¿Ese? Sí, quién es Cuánta pesadez en el aire Vivimos un momento peligroso Vivimos un momento peligroso Y muy poco hospitalario ¿Acaso no debemos honrar al huésped porque así lo merece? Así es Pero Almut Awakil fue asesinado en su palacio de invierno Y la seguridad ha aumentado Ya lo veo Donde quiera que voy me encuentro con miradas aviesas y puertas cerradas Ojalá esto sirviera para abrirlas Venga Una puerta abierta posee un valor incalculable Con esto se abrirán todas las puertas Disfruta de la visita Hasta el aire me parece distinto Ahora podré moverme con facilidad Hay una lupa ahí No sé para qué es Vamos a buscar la vuertecita Con lo bien que iba todo ¿Y la llave que me ha dado? Parece que necesito una llave ¿Y la llave que he cogido para qué es? Me ha atimado el tío este Oso de la lupa esa Me ha atingado el tío este para una llave que no sirve para nada Tío Tío Que misión más fea Es que no entiendo yo lo de los polios Es que no entiendo yo lo de los polios Te nido Tío Tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabéis qué me pasa? Esos son los que he matado ya Y me vuelven a aparecer ¿Qué es ese señor? ¡Anda! ¡Ah, mira! Hay que dejar de vernos de este modo Completamente de acuerdo ¿Dónde está Kavija? Aunque lo supiera No te lo diría No te hagas la estúpida, maquina ¿Por qué no? ¿La última vez me funcionó? ¿Sabes quién es Kavija? ¿Sabes quién es de verdad? Lo sé mejor que nadie Soy más hija suya que su propio hijo Ese idiota que permitió Que mataran a su padre frente a él No sabes con quién estás tratando Pero yo sí Si quieres un consejo Márchate de aquí cuanto antes Aléjate de Máquira Máquira avisará a su señora Vamos a ver a dónde se dirige ¿Viene por dónde estoy? No hay nadie ¿Qué andáis soldados? Evidentemente Esta fada me ha pegado el pavo aquí Algo de las cuatro medallones La biblioteca Seguro que Kavija está dentro La Natalaja Lake ¿No puedes dejarme tranquila? A ti? Con gusto Pero busco a tu señora Hagas lo que hagas Jamás la encontrarás No tengo nada más que decirte Tiene que haber una sala más allá de esta ¿Pero cómo llego allí? ¿Dónde estamos esta? Me la agarraría Me la agarraría ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré Hay muchos volúmenes de Arib Kavija admira su obra Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo Hostia, tengo que colocarlo ¿Qué libro escogería Kavija para marcar el camino? Tenía el libro de Arib en su despacho ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta Arde como el desierto y me bañaré en tu calor Muerde como la cobra Pero húndete en mi seno No, vuela como la paloma Pero pósate en mi lecho No me da ni una pista Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo Mirando las afombra A ver si todo eso A ver si poner algo Por suerte lo hago No me da la nube 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 O sea, espérate Las afombra son diferentes Hay algo que se me escapa Este puede ser por el dibujo de la sombra O este Todo es igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, ahí está! Yo hubiera sido un ruido, al menos el bueno El océano es azul, el desierto es dorado Si el océano es azul, el desierto es dorado Es decir, los que he colocado están bien Este, por este, quiero decir Tenía el amarillo, pongo el negro Guay Alguien se ha esforzado mucho en ocultar este lugar Oculto Unir, serpiente Tantos años buscando Buscando Inspeccionando tumbas y libros En busca de historias olvidadas Explorando rumores y mitos Y solo tenía que haber esperado A que tú Vinieras a mí El hijo pródigo El hijo pródigo Ha vuelto Y aún así No sabe quién es No has cuestionado tu naturaleza Tú Que ves más Y sabes más Y sabes más Hasta mi hijo supo preguntarte qué eras Cuando vio Cuando vio como tu mano despertaba el don de los antiguos ¿Qué soy? Algo más que un hombre Habla claro No más acertijos ¿Por qué hablar si se puede mostrar? Ven conmigo a Alamut Bajo los muros de su templo yace todo el conocimiento que tú te mereces Tus hermanos Tus hermanos preferirían morir A que lo tuvieras Tranquilo Basile Prepararemos el camino Vamos a liberarte ¡No! O sea ¿Qué ponzoña has soltado por la boca? Dijo que era algo más que un hombre ¿Qué quería decir, Rosán? ¿Qué hay debajo del templo? Es una zona prohibida Allí no hay nada para ti Te conté mis pesadillas El genio Lo llamaste debilidad ¿Qué debía arreglar? Lo intenté Pero me ocultaste ¿Cómo? ¡Me dejaste luchar solo! No estabas solo No eres el primero que camina entre las sombras roto, Basim Recompón todas tus piezas rotas Vierte tu dolor en la hermandad Purga el veneno que ha expulsado Y vuelve con nosotros Solo eres un hombre Pero eres nuestro hermano ¿No te parece lo suficiente? ¿Y si no lo fuera? Sigue el camino trazado por ella Y te mataré con mis propias manos Lado oscuro de las asas, sí Tengo que salir de aquí Y contarle a Nigal todo lo que he descubierto ¡Much! Vamos a salir de aquí Y ahora me voy a hacer el problema ¡Guardias! ¡Guardias! hacer bocas de éste no es capaz de la justicia venga va ahora va a seguir todo el mundo y los que estaban aquí conmigo se puede confiar en la gente el último viaje es cabo del palacio una vez más he logrado escapar y he dejado atrás un caos enorme es una muralla esta a cualquier cosa le llaman arte corre corre basín no me parezco al cartel cartel chal venga no es sanijal san cuenca mi hija está en ese segundo la tierra a mis pies se ha agitado tengo que volver a un lugar firme necesito mi casa y anijal me he enfrentado al sasa es que no me acuerdo de la historia de de basile en 38 en Valhalla el problema que tengo lo jugaré este y luego miraré un vídeo si habéis jugado a Valhalla sabes por el tiro que le cuento la historia a Ivo el rochal tampoco parece muy clara ¿estás bien basín? ¿estás bien basín? basín no no lo sé tenías razón nijal mi enemiga cabija era quien tenía las respuestas ¿qué has averiguado? que hay algo más en mí cabija trató de revelarme esta verdad una verdad que mi maestra pretendía silenciar la verdad se encuentra en Alamurt así que partimos hacia Alamurt aún tengo que pensármelo muy bien vuelve conmigo cuando estés listo para enfrentarte a tu futuro lo vamos a dejar aquí en esta parte porque si es el final y tenemos que pelear con Roshan y demás quizás sea bastante más largo de lo que de lo que parece así que en el próximo vídeo sí o sí tenemos el final de Assassin's Creed Mirage espero que os haya gustado este vídeo sabéis que os haya gustado y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo